hola mis amigos cómo se encuentran el día de hoy espero que estén bien gracias por escoger este vídeo en este episodio pues le voy a mostrar cómo se hace este riquísimo y saludable arroz de coliflor este arroz de coliflor contiene varios vegetales como usted puede ver está sumamente delicioso espero que les encante así que buen provecho ah paparapapa papa paparapapa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!